Se trata de Marco Antonio Solís Briones, el sexto más buscado en la provincia del Guayas, quien fue ubicado en una vivienda en el barrio El Salado, al sur de Cuenca. La policía judicial de la SUAI le seguía la pista desde hace ya varios días, y la noche de este viernes, luego de un amplio despliegue policial, se logró su captura. Lo veía llegar a varios inmuebles, se tenía ya la determinación con grabaciones, con fotografías, y había un seguimiento a través del cual en los tres puntos de mayor concurrencia de él, se estaba realizando ya una actividad investigativa, lo que más bien se podía ver es que estaba rotando, quizá con la intención ya de trasladarse, ya de salir de la ciudad de Cuenca con algún otro destino. A Solís Briones, las autoridades porteñas lo requerían por el supuesto delito de estafo y tráfico de tierras. Esto hace que este señor esté inmerso en una serie de delitos por venta de tierras en forma ilegal, y adicionalmente como antecedente tenía tres detenciones anteriores por diferentes delitos. El sexto más buscado en el Guayas ya fue trasladado a esa provincia para que responda por lo menos mil perjudicados por los delitos imputados. Capturado uno de los principales traficantes de tierras de la provincia del Guayas, se dé un golpe duro a quienes se dedican a este hecho delictuoso. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.